¿Vale? Hay una cosa, por favor, ¿podéis dejar de escribir y atender al profesor? ¿Qué pasa si soy el profesor? Esto lo podéis copiar y todo. Hay una cosa que se llama las olimpiadas. ¿Vale? A diferencia de lo que alguna gente cree, las olimpiadas no es cuando compiten, sino es el tiempo que pasa desde uno... Sí, pero como hay gente que parece que no se entera lo explico otra vez. De unos Juegos Olímpicos a otros Juegos Olímpicos. Entonces, esto lo explico, no lo entiendo, lo vuelvo a explicar hasta que os enteréis. Entonces, ahora mismo, en la era moderna, se producen cada cuatro años. Un atleta... Un atleta... Está compitiendo, además de entrenando, durante el día siguiente a los Juegos Olímpicos. Ya está entrenando, con el objetivo de prepararse para estos Juegos Olímpicos. Y pasan cuatro años los que entrena, 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 entrena. Y entonces compite ¿Vale? Bueno Eso es un atleta Yo podría ir El día antes Y ir al gimnasio una horita y decir Bueno, pues ya puedo competir en los Juegos Olímpicos Y no puedo, por favor, te pediría que me atendiera Bueno, estoy explicando a ver si te enteras de una vez Que tienes que trabajar todos los días Entonces ¿Eh? No, porque ya te lo dije una vez y no te has enterado Sigues pensando que el día antes lo vas a conseguir ¿No lo vas a conseguir? No, yo lo sé ¿Vale? Entonces Tú estás como si yo quisiera El día antes De una horita gimnasio Y digo, bueno, yo estoy preparado para competir en los Juegos Olímpicos Me pongo a correr los 100 metros Obviamente todos los demás que han hecho esto me ganan Eso es obvio ¿Por qué? Porque han estado entrenando todos los días Lo que no vale es Vuelta la cabeza por un lado Tengo que estudiar nuevos ejercicios Me mandan ejercicios Vuelvan a hacerlo Me explican en clases No atiendo porque no me da la gana Me tengo que aprender las fórmulas No me las aprendo Tengo que hacer no sé qué Porque me las mandáis No lo hago Tengo que ir a clase Y a lo mejor tengo otra cosa que hacer Y mejor no voy Y el otro día Pues Hay cosas más importantes Como ir al corte inglés Tampoco estudio Y el día antes Digo yo ¡Oh! 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 Que tengo el examen! Y me entra un ataque de responsabilidad Ah, o sea que acepta que no hacen los de aquí Vale, ya está Eres lo único que quería escuchar ¿Vale? Pues yo te lo digo Me lo pregunté Que lo digo O sea O sea Eso ¿Cómo se entiende? Tú le tienes que ordenar a la gente Que haga cosas Selena Para ti también Tú sacaste un 4 Eso Eso Bueno Suspenso Eso ¿Qué sentido tiene? A ver, explícamelo ¿Qué te parece mejor esto o esto? ¿Quién crees que va a ganar los Juegos Olímpicos? Obviamente Bueno Vosotras estáis aquí Algo Selene Que hace algo más ¿Vale? Estáis aquí Y tenéis que estar aquí ¿Vale? No lo vais a hacer Porque esto ya Ya No No es que lleve razón No es una cuestión de tener razón O no tener razón Es una cuestión de hacer cosas Entonces yo No No es que lo vea bien O no lo vea bien Es que La maldad es esto Claro Lo que hacéis vosotros es la maldad La maldad no hay matando gente por ahí Esto Es peor que hay matando gente por ahí Porque estoy matando a ustedes mismas Vuestro futuro Lo estoy ahogando en un pozo Con la Y el diante Y luego Suspenderá Y vendrá las lagrimitas Que es lo mejor de todo Es que yo he trabajado en uncio Es que yo he estudiado en uncio No, perdona Tú no has estudiado ni has trabajado Eso lo dejo claro El diante Para que luego el día después No vengan a mí diciéndome Que qué no le explico Ahí están los vídeos Y este también va Y esto es lo que le he explicado Le llevo explicando dos meses Dos meses No el diante Dos meses llevo diciéndole Que tienen que estudiar todos los días Obviamente Yo no voy a ir a tu casa A decirte lo que tienes que hacer Pero yo creo que te hace falta Que alguien Te diga lo que tienes que hacer Te ponga en tu sitio Tú eres un alumno Y tienes que estudiar ¿Vale? Luego puedes hacer lo que te dé la gana Pero estudias una obligación Estudias tu trabajo Y el tuyo, el del otro Y el de más allá Vuestro trabajo Y no lo estáis haciendo Punto Y si no haces tu trabajo La gente la tendría que usar Igual que el San Arquero Hace su trabajo Pues el instituto también es fuera Tú no quieres hacer tu trabajo Perfecto Antes Porque hay gente Que está claro Que no quiere tocar un libro No es su principal Preocupación Y luego Lo que no quiero es Lloros Ni pataletas Ni padres aquí Dicéndome nada a mí Yo estoy grabando un vídeo Para que lo escuchen Ellos también No quiero Me dicen algo Les diré Mira ahí tenéis que los vídeos Todo esto se lo ha explicado su hija Jamás se ha traído Los ejercicios hechos Jamás se ha aprendido la fórmula No ha organizado su estudio Y Lo que ha hecho es Da vuelta Da vuelta Porque esta es mi empresa Yo vivo de esto Y me estáis fastidiando Y eso es lo que no me gusta ¿Vale? Y que vengan aquí a decirme A mí lo que yo tengo que explicar No me gusta tampoco Es al revés Este es el único negocio Yo digo que es Donde el cliente Nunca tiene la razón Jamás Dice que estudia Tú no estudias Y ya está bien De fastidiar a la gente Ya está bien Entonces yo sí voy a hacer mi trabajo Porque yo sí soy responsable Yo sí voy a hacer mi trabajo Y ya está bien Yo sí voy a hacer mi trabajo